Yo te voy a llevar conmigo a viajar En un viaje de humo Un viaje de humo Yeah, 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 yeah Y llegarle sin equipaje Que no lo necesitas Tú no lo necesitas ¿Dónde te llevo a viajar? Un viaje de humo Un viaje de humo Un viaje de humo ¿Dónde te llevo a viajar? Hoy yo paso a buscarte, me llamas Vamos a enrolar y fumar un puré marihuana Percocés con codeína Baby, tú eres mi vitamina Endrógame, endrógame, endrógame Hoy vamos a vacilar después de las 10 Yo traje el link y tú Percocés Mi favorita, baby, tú sabes Después de fumar nos vamos a matar En la cama nos vamos a devorar Baby, yo no te puedo comparar Y por eso en mi viaje te voy a llevar Contesta mi llamada Contigo me la quiero vacilar Yo te voy a llevar Conmigo a viajar En un viaje de humo Un viaje de humo Yeah, 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 yeah Y llegarle sin equipaje Que no lo necesitas Tú no lo necesitas ¿Dónde te llevo a viajar? Un viaje de humo Un viaje de humo Un viaje de humo ¿Dónde te llevo a viajar? Jajaja This is Kilo Fight Boat Music Y aquí la family Y aquí The Lion Gang BNR The Lion Records Un viaje de humo 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 Un viaje de humo